Fue saqueado tras desvistarse en la carretera Panamericana Norte. El chofer de este camión pensaba que los pobladores iban a auxiliarlo luego de volcar el tráiler que conducía en el kilómetro 396 de la Panamericana Norte. Pero en realidad, estas personas solo se acercaron hasta el lugar para robar y llevarse todo lo que podían. Tanto el chofer como su ayudante quedaron sorprendidos por el comportamiento de estas personas en Casma que lejos de ayudarlos ante esta desgracia, solo se dedicaron a robar la fruta que quedó esparcida por la carretera y cerca a este pesado vehículo. A estos malos pobladores no les tomó ni cinco minutos para cargar con toda la fruta que habían podido recuperar. Al parecer, llegaron hasta la zona cuando escucharon el accidente. Según el conductor, el accidente ocurrió debido a un desperfecto mecánico en el sistema de frenos del tráiler y por fortuna, el chofer y el copiloto resultaron ilesos. Hay un nido de espacio normal, de arriba donde se ha vacío el freno y de la bajada. Ya lo material se consigue, ya lo que ahorita nosotros estamos bien. Al lugar llegó la policía y los bomberos para poner orden en la vía, pues debido a este hecho provocó gran congestión vehicular en la zona. Finalmente, luego de varias horas pudieron despejar la vía.